Hola, soy con este cuarto panel que básicamente refiere a estructura y organización del trabajo alternativas para nuevos planos de estudios. Acá vamos a focalizar en propuestas ya más centradas en nuestra carrera. Y bueno, luego ir representando quienes van a colaborar con sus intervenciones en este proceso para seguir avanzando y avanzando de un modo sustantivo sobre la reforma. Bueno, preparo con Pablo Luchinder, docente de Nuestra Casa, licenciado y doctor de Historia, profesor de Historia Contemporánea, profesor de Número y investigador de la Policía. Buenas tardes, quiero agradecer al municipio de la dirección del Aplausos de la Constitución. Yo me voy a referir aquí a las condiciones en las que se quedaron y los desafíos de los que respondieron a los que hay en el estudio de nuestra carrera y a qué desafíos se entiende debían responder hoy. Yo me voy a discutir bastante por remontar los pedidos y estar pasando de acá, pero bueno, no me parece banal que en una reunión de estudiantes y docentes de Historia que discutimos los grandes estudios de la real historia y vimos también un problema histórico. Algunas observaciones preliminares entonces, la Facultad se creó en 1896, como se fue dado un solo título, era de doctor en filosofía y ética, con una formación general en varias disciplinas. Y esos planes, que en realidad eran planes donde, digamos, se articulaban patentes de distintos carácteres, fueron postulados muy tempranamente, porque lo que ahí se podía aprender servía en todo caso para los estudios en una cartugia, pero no servía a un trabajo social, no servía para formar un especialista en ninguna disciplina en una cartugia. Y por eso se avanzó en el proceso de especialización. En 1912 se crearon tres secciones, en filosofía, en historia y en letra, que es lo que uno podríamos llamar metrónicamente, pues, es a la creación de nuestra carrera. Ahora, digamos, ese avance hace un público mucho más especializado. Nosotros podríamos decir que también, muy originalmente, se creó o se detuvo en los años 20, en pleno operativo positivista, y ahí lo que se creó fue una estructura de formación que estaba caracterizada como un parácter para la historia, para la filosofía y para la vida. Entonces, ahí me parece importante detener un poco en esa estructura, como una base común, porque yo creo que también, por cierta, a nuestro alrededor, no podría ser que esa estructura se mantuvo hasta 1985, ¿no? Ahí hubo algunos intentos hacer una estructura un poco más moderna en el año 59, porque en el año 59 también lo hubo en la época de 1970, pero creo que, de todas maneras, digamos, esos esfuerzos fueron, de alguna manera, detenidos, también, o fueron contradichos, si se puede decir así, sobre todo en la época de la Andalucía, ¿no?, en la época de 1976, que volvió, en todos casos, a más milionarios, que uno podría reconocer también en las estructuras que se consolidaron en los principios de la década del 20. Ese modelo cultural estaba fundado en la vida de las humanidades, ¿no? Esa era la característica principal que tenía, y era la necesidad, como yo señalé recién, de mantener una base común. Uno cursaba alrededor de unas 25 materias, y después, en verdad, tenía que sumar a eso las didácticas, y entre 7 y 8 materias serán comunes a la carrera de filosofía, de historia y de lectura. Ese nuevo cursaba las introductorias, la introducción a la filosofía y la literatura. Después, digamos, tenía que usar alguna materia educativa, a la carrera de lectura, a alguna literatura, tenía que usar la historia del arte al final. Y era el factor que marcaba la unidad de la formación, y que era la cultura clásica, ¿no? Entonces, yo, digamos, creo que ese fondo, digamos, vinculado con la cultura clásica, fue un sello central de la formación de la facultad durante décadas. Digamos, obviamente, ese sello de la cultura clásica estaba vinculado, fundamentalmente, con la ciencia de latín. Nosotros, cuando yo inicié esta facultad, tuve que usar obligatoriamente tres cursos de latín. Antes, digamos, en el año 2015, en el año 2015, eran tres, eran prácticamente cinco, ¿no? Era una carrera que, para decirlo también esa carrera de la carrera del año 1985, era una carrera que no contaba prácticamente con investigadores, a cual, digamos, existía la posibilidad de hacer un seminario al final de la raya. ¿Qué fue lo que modificó el plan del año 1985? Bueno, yo creo que no tendría que tener en cuenta que en el año 1985 se modificaron los plan de todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires, porque fue el año de introducción del siglo básico común. Pero, digamos, más allá de eso, en el caso de la carrera de la historia, lo que hizo fue sustituir la idea de la institución de la historia en el campo de las humanidades y la cultura clásica, con una estructura que estaba asignada por el diálogo de la ciencia social. Pero, digamos, en ese sentido, no hay que hacer más o menos explicas para ver, de pronto, estas cosas de la escuela de análisis, de la geografía francesa, y después de la geografía británica de los años 40, 50, 60, en, digamos, muchas de las iniciativas o las materias que se introdujo en el plan, que también hay que decirlo, algunas de ellas se habían introducido ya en los planes de la década del 60. Entonces, cuando uno mira las materias de lo que nosotros llamamos hoy el ciclo de las materias generales, que es lo que dijo que fue histórica, economía para historiadores, sociología para historiadores, eran las disciplinas con las cuales la historia dialogaba a partir de los años 30, 40, 50, digamos, que aparecían ahí en la primera parte de la carrera. Y, digamos, lo que uno podía ver, esas iniciativas, digo, cuando uno piensa en la situación de la carrera en el ciclo de los entidades de la década del 80, eran iniciativas que uno podría decir también en la realidad de los historiadores. Si uno ve que es lo que aparece en el ciclo de la dictación, que vamos al final de la carrera, también observa ese punto de la historia. Por ejemplo, demografía histórica, que, por supuesto, como creo que lo que hemos usado en historiografía, saben que fue central la demografía en la constitución de la profesión histórica en Francia y en Inglaterra en los años 50 y 60, la introducción de la materia de métodos cuantitativos, porque la cuantificación también había sido considerada en esos años como un sello definitivo de la profesión. Era, como para muchos, aquello que hacía en la historia una disciplina, digamos, verdaderamente científica. Entonces, en el año 1985, modificó esa primera parte de la carrera y después modificó, digamos, obviamente las últimas materias, lo que aparece, digamos hoy, con el nombre de la materia del ciclo de orientación. Y ahí uno puede encontrar no solo el sello de la época desde el punto de vista historiográfico, sino también el sello histórico, ¿no? Es, como obviamente, el mundo de la agrofía, el mundo bipolar. Por eso uno podría suponer que cuando se establecieron las materias objetivas, apareció, aunque también hay que decirlo, también había aparecido algunas iniciativas de la plaza en la década del 70, la historia de Rusia, la historia de Estados Unidos. Cabe también señalar acá que el mundo más bien ordenado desde el punto de vista de su organización planetaria, si lo podemos llamar así. También lo mismo, uno podría decir de las materias problemas, los programas mundiales contemporáneos, los programas latinoamericanos contemporáneos. Cuando uno cruzaba, por ejemplo, ustedes contemporáneos, normalmente la materia terminaba en la Primera Guerra Mundial. Y después las otras, digamos, las otras iniciativas, por ejemplo, superar la visión muy egocéntrica que tenía la carrera y esto era perceptible también en todas las iniciativas de transformación del plan de los años 70. Por eso uno puede pensar en la historia de Asia-Africa, la historia de la organización y la organización, pero de todas maneras, cuando uno mira ya los títulos de la materia, de la materia, uno puede ver cómo, en todo caso, esa perspectiva biocéntrica también está, digamos, contenida en los mismos títulos que tienen esas materias. Lo que el plan de 1985 de todas maneras dejó, no cambió, no modificó, las modificaciones que le hizo fue totalmente en menores, es aquella estructura de la que llamamos hoy en la cárcel el ciclo de materias específicas obligatorias. Las cinco, las universales, las europeas, las tres argentinas, las tres latinoamericanas y teoría de la historiografía. Es una materia que se introdujo por primera vez en el plan de 1950. Ahora, con esa acción de teoría de la historiografía, uno podría decir que esa estructura de las historias especialistas obligatorias no tiene 34 años o 35 años como tiene el plan. Tiene casi 100. Digamos, quizás con algunos matices, algunas diferencias, porque las historias europeas universales se están dividiendo, donde había, digamos, un historiante antiguo aparecieron dos, un gobierno contemporáneo en la cual estaban también unidas. Y lo que hizo ese plan de 1985 también fue dividir las argentinas, en teoría de dos a los que hicieron tres y se calificó de España, que antes se ha obligatoria y ahora pasó a ser obstártico. Para mí, ustedes también acaban de entenderme en algunos de los supuestos que eso tenía en esta estructura. ¿No? O sea, cuando uno practica, digo, sobre todo cuando uno piensa en una actividad específica, si no hubiera que me dieron algún caso, ¿qué es lo que uno podría suponer? primero la idea de que la cabeza de la historia es como una especie de baúl, ¿no? Si me diera baúl, no ponía un poco de historia artífua, ponía un poco de historia medieval, de historia moderna y contemporánea, después le agregaba la historia argentina y latinoamericana, después podía seguir en el plan 85 por el lado de Estados Unidos en Rusia, y ahí, digamos, una vez que el historiador tiene todo eso en el baúl, podía salir de alejar por el mundo. Porque eso era, en todo caso, lo que debía que saber, o al menos lo mínimo que debía que saber, también hay que tener en cuenta que cuando esa estructura se pensó y cuando se pensó inicialmente en los años 20 y 30, los conocimientos históricos eran mucho más limitados de los que existen hoy. Se conocía lo que había pasado en algún lugar del mundo, había literatura sobre esto y luego mucho más. Esa literatura que tiene que mencionar razonable, si uno tomaba la iniciativa de ponerse a estudiar de trabajar sobre un tema en particular, una historia de los años 40, 50, 60, podría dominar razonablemente, si se puede decir así o que había escrito sobre algún tema particular, si se podía estudiar en un cudo más o menos disciplinado. Esa era una razón y la otra razón que marcaba la característica también de la forma en la que se pensaba este plan, tiene esos contenidos de las materias específicas que constituyeron aquello que los egresados tenían que enseñar cuando estaban en la actitud de profesor en la escuela secundaria. Si uno sabía de eso y le creó de eso podía irse a partir antes con un título bajo el brazo y se había en todo caso todo lo que tenía que enseñar incluso a veces porque si no era necesario volver a estudiar un trabajo definitivo porque eso se podría arreglar y le iba a enseñar esto es lo que pasa que es un elemento importante también que le iba a enseñar esos contenidos en los años 80 a un alumno en una escuela pública en la escuela pública a un alumno de clase media o clase media que ahora me ha visto tan más importante porque eran las características que tenían en esos años yo diría que esa es una de las razones que podría lamentar que ese eje del trabajador de nuestra carrera funcionó durante unos años yo creo que hay otra que me parece que es fundamental en que esa misión ha sido siendo una gran organizadora de nuestra profesión no solo aquí digo nosotros nos ubicamos solemos ubicarnos profesionalmente también en función de esa estructura esto de hoy es una charla más larga que no tengo tiempo que desarrollar tocar esa estructura implica tocar también podemos decirlo así la organización y la estructura de la profesión todo ese conjunto también me parece que esta es una cuestión importante de tener en cuenta está muy inspirada en un conjunto de prácticas docentes muchas de ellas muy parecidas a las actuales estaban sostenidas en una diferencia profundamente jerárquica entre el profesor y los alumnos basada sobre todo en una obsesión en acceso diferencial a cierto tipo de información y no me refiero acá a la información política tradicional o en la científica de fábrica me refiero también a la información sobre bibliografía autores procesos con observación personal cuando yo estudié estudiado en 1983 a varios profesores después sobre todo en el 84 y 85 que parecían especialmente motivadores digamos cuando uno desarrollaba un tema en particular uno se acercaba a hacerle una pregunta se tenía que acercarse para tener más información a veces tenía que acercarse para tener los libros porque los libros eran muy difícil de encontrar y también de las revistas porque como es habitual aquí a veces la gente acercaba no escuchaba de la parte aceptada y era imposible que los bibliotecarios se la dejaran se la dejaran ver y como yo recuerdo también su efectividad del exterior tiempo después de terminar la carrera y viendo cómo funcionaba la biblioteca y las diferencias que uno tiene el acceso a la información en comparación con la tienda de la tele bueno ese mundo ya no está ese mundo ya cambió ¿qué es un cambio? bueno principio la práctica práctica es una historia ¿no? bueno podría decir que la filosofía economía y sociología dejaron de ser interlocutoras publicadas de la historia en realidad ya había dejado ser interlocutoras publicadas de la historia cuando ese plan se armó en el año 1985 yo no creo de todas maneras que hayan dejado ese punto y de su poder ser necesarias digamos yo tengo la experiencia de haber trabajado un tiempo con su historia de corrientes y me di cuenta que hubiera sido mucho más importante que yo no tener una buena formación de geografía que es la tienda pero de todas maneras ninguno podría pensar ¿por qué geografía economía y sociología y una otra corjea estructurada muy canona de ese discurso porque los últimos años lo pueden decir alguna de estas disciplinas se han decidido mucho más en la profesión que en la economía de la sociología de la geografía lo mismo que en los objetos ¿no? uno podría decir ¿por qué democracia histórica hay una historia global o historia reciente? ¿por qué la historia del medio ambiente? que es un tema que todavía no se ha desarrollado mucho en la Argentina pero es central en la constitución de la geografía porque hay una historia con la lectura de geografía y lo mismo lo puede decir que la tenemos un método cuantitativo de computación porque es un método cuantitativo sino un material ¿no? entonces digamos no puede pensar en el principio que la gente de los problemas es una granidad muy distinta si ya no hablamos de la geografía y hablamos del mundo obviamente ese mundo también es muy distinto ¿no? es decir el mundo se cayó pero no lo puede se hace un plan en el siglo 1985 la función se cayó en el sistema si el mundo ya dejó de ser un mundo bipolar y es un mundo en realidad multipolar en realidad los procesos de integración regional la construcción de bloques regionales cumplen la función que cumplía a veces digamos una función más importante que la inclusión en los bloques ¿no? a mí me parece que es importante seguir en una materia de historia de Rusia pero uno puede decir ¿por qué no tienen ese contexto de historia de China? ¿por qué no tienen esa historia de Brasil? yo diría también que Estados Unidos sigue siendo potencia dominante sigue siendo potencia geomónica mundial pero uno hoy podría plantearse digamos o pensar que seguir estudiando nuestra una función política estudiar y los dominos no los dominados es esencialmente una opción de carácter de confianza de carácter de confianza en el caso ¿qué es decir el ciclo de las prácticas específicas de las prácticas específicas ¿no? es decir que cuando se acababan los días el entorno fundamental de la carrera el mismo desarrollo de la disciplina la organización los cambios en las comunicaciones creo que lo han puesto también en cuestión nosotros sabemos que eso durante mucho tiempo como el presidente de la República de la República de la República se consideró que en la historia no es la historia porque es la historia de una parte de la civilización occidental cristiana capitalista australetano vivía mucho también patriarcal con mucha razón ¿no? nosotros vamos tranquilos a casa pensando que sabemos algo sobre la política demográfica del tipo de régimen sobre la Casa de Bush sobre la reforma de los estantes sobre la revolución industrial sobre el fascismo sobre el periodismo y en realidad sabemos una parte ínfima de lo que ha sucedido en este planeta y sobre todo de lo que se ha estudiado y producido sobre alguno de estos temas ¿no? Incluso digamos un paso imagino que esto lo podríamos compartir hoy digamos no solamente porque es la historia europea sino que ahora escribimos sobre los gastos y lo primero que dice la persona que lo escribe es que lo escribe sabiendo que solamente va a poder conocer la parte ínfima de lo que se ha escrito sobre el tema nos pasa también a lo que trabajamos en Argentina yo que trabajamos sobre la reforma universitaria en el trabajo de los movimientos universitarios yo también no llego a poder procesar todo lo que se ha escrito mínimamente sobre el tema ahora también en este mundo global hay una cuestión que se me está entiendo como una esta técnica es importante que es significativo que es lo relevante para un estudiante de historia para un estudiante digamos de historia en la escuela secundaria uno podría decir antes estamos en un continente americano y es importante que conozcamos la historia colonial yo digo cuando uno piensa en un adolescente de los 13 o 14 años que a través de su celular puede ver que es lo que está pasando hoy con los indígenas en Ecuador o con los planes de Custe que puede ver lo que pasa con los inmigrantes africanos que tratan de llegar a loco que ve hoy lo que pasa digamos en Barcelona que es lo que están haciendo y lo que están más ricos ¿no? y digamos también ahí uno tiene que estudiar por ejemplo las consultas del Ecuador hay que ser importante que conozca la herencia colonial o que conozca los procesos globales dadas a partir de la segunda guerra y de la propia reforma monetaria que viven todos esos procesos entonces el problema de establecer las instancias y las dimensiones sobre las forales y espaciales es muy distinto a que la existía hace 35 años y yo creo que lo que ha cambiado también obviamente es el acceso a la información que tenemos todos que no seamos docentes no seamos estudiantes y también por supuesto modifica todo esto y uno puede acceder quizás no a todo pero gran parte de la información sobre los libros y las revistas ya no es una demanda de la misma generación puede acceder a través inseguridad porque aquí creo yo ha aprendido también la función que los docentes tenemos en estas y en otras en otras universitarias y eso me parece que nos interpela a nosotros como docentes es decir nos obliga digamos a pensar que en la carrera docentes también de un modo distinto yo solo decía a veces en los cursos si vamos a repetir lo que está en la universidad estamos en coer que lo vemos realmente acá ahora no cambió solamente eso digamos los que vayan a desempeñar a desarrollar tal vez en el sector secundario como docentes lo que había cambiado también son los alumnos yo decía que el 50% de los alumnos de los chicos de entre 3 y 17 años a principio de la década de 80 accedía después de la secundaria hoy accede el 90% de los chicos entre 13 y 17 años porque entre otras cosas la secundaria se hizo obligatorio en el año digamos 2006 y bien de familias distintas con aspectos culturales diferentes también sometidos a diferencias con expectativas distintas y no le piden lo mismo a la escuela que lo que le pedían hace 40 años y yo por eso también digo me parece que yo de ninguna manera me parece que no debería yo de estimar las dificultades que implican la enseñanza y la importancia que tiene una formación entonces se llama la pedagógica una formación que todo no cuenta estas cuestiones vinculadas con esto entonces en este mundo a diferencia del mundo de los 80 es un mundo diría de nombres sin certidumbres entonces uno podría preguntarse cómo formar un historiador en este mundo de insertidumbres y yo creo que en ese mundo de insertidumbres tenemos que aferrarnos a lo que mejor aprendimos en la carrera y lo que define a un buen historiador que no sé si se habla de algo más sobre Estados Unidos sobre Francia sobre Rusia yo diría también ya si tiene una orientación determinada hacia una cuestión en particular lo que lo define digamos como un buen historiador y todo eso son las preguntas que se hagan hacer la capacidad para construir conocimientos nuevos conocimientos originales la capacidad para encontrar nuevas respuestas para establecer asociaciones que somos los historiadores poder encontrar asociaciones y vínculos donde nadie lo puede y esto me parece que no se resuelve dejando más trozos del tiempo y del espacio sino digamos justamente teniendo plena conciencia de que estas formas de habilidades que un empresario de la carrera tiene que tener ¿no? yo digo para ir terminando yo pensé en la historia contemporánea y aquí la verdad que le dio un poco importancia a la profesión francesa porque en último caso si nosotros estudiamos la revolución francesa y digamos le damos importancia y no le damos importancia a otro tipo de cuestiones bueno tiene que ver con determinaciones que en el fondo han sido construidas y son resultados también de una estructura y de una estructura política entonces le podían preguntar se va a tener incluso sin saber demasiado sobre la revolución francesa o sobre la revolución industrial digo de todas maneras a mí me preocupa me preocupa porque mi empresario de la carrera no sepa esto no sé no domine esos contenidos pero lo que pudiera decir me preocupa mucho más cuando yo le doy dos textos que hablan sobre el mismo tema dos arquivos sobre el mismo tema y no se va a decir cuál es la diferencia de su libro me parece que esas son las cuestiones sobre las cuales nosotros en definitiva no debiéramos no debiéramos preocupar ahora yo digo voy de nuevo a la cuestión ¿cómo traducir esas incertidumbres en el nuevo plano? la verdad que digamos no tengo idea pero yo lo que quiero es que de todas maneras debiéramos tener una estructura mucho más abierta mucho más flexible una estructura mucho más diversa que impida lo que pasó en el plan de 1985 es decir que cristalice un determinado estado de la historiografía en la historia y la historia en un plan porque sobre todo si vamos a discutir un plan cada 35 años ese plan debe tener una estructura capaz de procesar y de adaptarse a esos cambios ¿no? yo creo que tenemos que discutir no solamente las materias tenemos que discutir también los formatos ¿no? esa idea en un formato basado en las cestras de clase yo creo que cuando me pongo a ver mi teórico de dos horas es decir que igual a ser el primero para sacar el celular entonces me parece que tenemos que ver la forma en la cual podemos acreditar los conocimientos digamos de los saberes de los saberes y la tarea de los docentes de una manera distinta a más creativa digamos en final más allá de las formas tradicionales sobre las cuales se construyó el plan yo no vine a la la reunión que se hizo ayer estuve creo que ese día en el que terminó Carlos Atalides por el jueves ¿no? y Carlos digamos me parece que dijo algo que yo creo que tendríamos que tener en cuenta y es cómo recuperar ese universalismo que caracterizó a la carrera yo estoy totalmente de acuerdo con él pero me parece que nosotros hemos que pensar porque no puede ser el mismo universalismo de los años 60 y 70 sino un universalismo corto de tiempos y la dignidad que tienen todos los actores que nos han parecido hoy con nada muchas gracias aplausos aplausos